Carlos Alcaraz es desde este lunes el número uno más joven de la historia del tenis, con 19 años y 130 días, gracias a su primer triunfo en un Gran Slam. Con ambas metas ha soñado desde niño y para lograr ambas, señalaba, ha trabajado duro. Así lo expresaba sobre la pista nada más vencer en la final del abierto de Estados Unidos al noruego Casper Ruth, que también hubiese sido número uno en caso de haber conquistado el torneo. Alcaraz ganó el encuentro por 6-4, 2-6, 7-6 y 6-3 en 3 horas y 20 minutos. El rey Felipe VI felicitó esta madrugada alcaraz subrayando que ha hecho una proeza histórica. El murciano se convirtió en el sexto representante del tenis español en alcanzar la primera posición del ranking mundial, tras Arantxa Sánchez Vicario, Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero, Rafa Nadal y Garbiña Muguruza. El propio Nadal, que llevaba más de 17 años siendo el mejor español del ranking, también le felicitaba y le auguraba muchas más victorias. A por el título, un podcast de la Agencia F. Hola, ¿qué tal? Seguimos con la actualidad deportiva de este lunes 12 de septiembre de 2022. En la Liga de Fútbol, el Real Madrid sigue como líder en solitario, tras ser el único equipo con pleno de 15 puntos en cinco jornadas. Una galopada rubricada con un espectacular zurdazo del uruguayo Fede Valverde y la conexión brasileña Rodrigo Vinicius permitieron al equipo madridista remontar ante el Mallorca y acabar ganando por 4-1. Este domingo, el Athletic de Bilbao también venció 1-4, en su caso a domicilio al Elche, el Getafe venció por 2-1 a la Real Sociedad y el Betis se impuso por 1-0 al Villarreal. El Barcelona, segundo a dos puntos del Real Madrid, goleó por 0-4 al Cádiz y el Atlético de Madrid, sexto en la tabla, cinco puntos del líder, goleó por 4-1 al Celta. Entre medias en la clasificación están el Betis tercero, el Villarreal cuarto y el Athletic quinto. La quinta jornada se completará este lunes con el encuentro Almería-Osasuna. Las árbitras de la Primera División Femenina explicarán este lunes en rueda de prensa los motivos del parón indefinido de su actividad que impidió este fin de semana el comienzo de la competición. También tendrán reunión con la Liga Profesional Femenina en la sede del Consejo Superior de Deportes. En ciclismo, el belga del quick-step Renko Benepul fue aclamado como nuevo rey de la Vuelta a España una vez finalizada la última etapa entre las Rozas y Madrid en la que se sumó a la fiesta el colombiano del Emirates Juan Sebastián Molano con una prestigiosa victoria al sprint. Desde 1978 no ganaba un belga una gran vuelta y le acompañaron a Benepul en el podio final los españoles Enric Ma, segundo y Juan Ayuso que es el ciclista más joven en subir a un podio de una grande en los últimos 118 años y segundo más joven de la historia. Además, Alejandro Valverde se despidió de la Vuelta con 42 años y después de 16 participaciones. En el Eurobasket, la selección española se medirá este martes en cuartos de final a Finlandia donde destaca el pivot Lauri Markanen que anotó 43 puntos para superar a Croacia por 94-86. Los otros emparejamientos de cuartos son Alemania-Grecia también este martes y Eslovenia-Polonia y Francia-Italia ambos el miércoles. En Fórmula 1 nada se le resiste esta temporada al neerlandés de Red Bull Max Verstappen. Ni siquiera un gran premio en el que nunca había subido al podio el de Italia en territorio de sus grandes rivales los Ferrari con el ambiente en contra en Monce y saliendo desde la séptima plaza de la parrilla. Ganó por delante del Ferrari de Leclerc y del Mercedes de Russell. Carlos Sainz terminó cuarto y Fernando Alonso tuvo que abandonar. Verstappen afrontará ahora el gran premio de Singapur el próximo 2 de octubre con opciones de proclamarse campeón por segunda temporada consecutiva. Es el líder del campeonato, ha ganado las cinco últimas carreras y suma 335 puntos, 116 más que Leclerc. Y Alex Palou ganó este domingo en Laguna Seca la última carrera de la IndyCar en 2022. Superó a un Will Power que terminó tercero para proclamarse campeón de esta temporada logrando así su segundo título. Es todo por hoy, gracias por acompañarme y no te olvides de suscribirte al podcast a Por el Título, un podcast de la Agencia F.